Ayer la Junta de Andalucía reconoció que nos han robado a los andaluces y a las andaluzas, a todos nosotros, nos han robado 100 millones de euros. Lo mínimo, por dignidad institucional, sería que la señora Díaz diera explicaciones. Por eso espero, no tanto confío, pero espero, por una cuestión de decencia institucional, que la señora Díaz dé la cara y aclare quién es el responsable de que no hayan robado, al menos, porque son muchos más y van a ser muchos más, 100 millones de euros a los andaluces.